El veintiuno damos inicio a audiencia en Causariste ciento noventa y dos dos mil veinte de este tribunal oral en lo penal de Rancagua. Se deja constancia para efecto de registro que dirige la audiencia el juez David Eduardo Gómez Palma y con la misma finalidad solicito a los demás intervinientes que se individualicen comenzando en primer lugar por el representante del Ministerio Público. Buenas tardes señorías, fiscal Osvaldo Montero Rodríguez. Eh por la parte Kirillán. Magistrado, muy buenos días, compensa abogado Carlos López Cabrera por el Consejo de Defensa del Estado. Por la defensa. Doña Marisa, ¿me escucha o no? Sí, la escuchamos, pero le preguntaba para efecto de que se individualice. Parece que hay algún pequeño problema de señal o de conexión con la abogada defensora. Por mientras, el imputado, por favor, su nombre. Buenas tardes señoría, Emiliano Andrés Arias Madriaga. Muy bien. Señora defensora, ¿me escucha? Sí, la escucho. ¿Me escucha ahora mejor o no? Sí, ahora la escuchamos. Sí, por la defensa de Emiliano Arias, Marisa Navarrete Novoa. Muy bien. Indulizado todos los intervinientes que se han conectado a esta audiencia virtual, se deja constancia que la finalidad de la misma tiene como por objeto proceder a la notificación legal a lo interviniente de la sentencia definitiva que se ha dictado en el proceso. Para tal efecto, se propone hacer una notificación resumida, haciendo lectura solo de la parte resolutiva de la sentencia, tendida a que esta obviamente tiene una extensión, aproximadamente 170 páginas, y sin perjuicio de que tan pronto la sentencia sea suscrita, se remitirá copia de la misma a los correos electrónicos que están debidamente informados por cada uno de los intervinientes. En cuanto a esta forma de notificación, ¿el Ministerio Público alguna alegación? Ningún inconveniente, señoría. La parte creyente. Ningún inconveniente, señoría. Muchas gracias. Y finalmente la defensa. De acuerdo, señoría. Muy bien, entonces, atendido lo expuesto, se procede a notificar eh para todos los efectos legales, la sentencia definitiva pronunciada por este tribunal oral en lo penal de Rancagua, en sala integrada por eh por los magistrados Roberto Jorge Cociña Gallardo, Carolina Isabel Garrido Acevedo, y David Eduardo Gómez Palma, en proceso RIS trecientos noventa y dos mil veinte, y con fecha de hoy dieciséis de septiembre del año dos mil veintiuno. En lo pertinente, en lo relativo a la parte resolutiva de la sentencia, el tribunal eh ha dispuesto que conforme lo eh regulado en la los artículos siete ochenta y tres ochenta y seis de la constitución política de la república, uno, catorce número uno, quince número uno, doscientos cuarenta y seis, doscientos cuarenta y siete, doscientos sesenta del código penal. Uno, cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y ciento ocho, ciento ochenta y dos, doscientos noventa y cinco, doscientos noventa y seis, doscientos noventa y siete, doscientos noventa y ocho, trescientos uno, trescientos cuarenta, trescientos cuarenta y dos, 344 y 347 del Código Procesal Penal artículos 1, 2, 5, 7 de la ley 19.628 artículos 11, 45, 63, 64 de la ley 19.640 y artículo 61 letra H de la ley 18.834 se resuelve primero que se absuelve a Emiliano Andrés Arias Madariaga ya individualizado de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público como autor de un delito de revelación de secreto previsto en el artículo 246 del Código Penal como también de la acusación deducida por el Consejo de Defensa del Estado como autor de dos delitos de igual naturaleza presuntamente perpetrados en la ciudad de Rancava los días 17 y 18 de abril de 2018 respectivamente segundo, que no se condena en costas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por estimarse que no hicieron ejercicio abusivo de las respectivas acciones penales deducidas devuélvase a los intervinientes la prueba documental y los otros medios de prueba aportados en el proceso previo a constancia y se deja constancia que para la publicación de la presente sentencia en el sitio web del Poder Judicial no existen antecedentes reservados que resguarda regístrese y en su oportunidad archives ese es el tenor de la parte resolutiva de la sentencia para todos los efectos legales los intervinientes están debidamente notificados de la misma y como le indiqué previamente el tenor íntegro de la resolución será informado mediante correo electrónico una vez que esta sea debidamente firmada por los jueces que la emiten señor fiscal ¿alguna alegación en cuanto a lo resuelto? no, nada señoría el abogado del Consejo de Defensa del Estado ninguna alegación magistrado muchas gracias la defensa tampoco su señoría y finalmente el imputado ¿algo que indicar? no su señoría buen fin de semana solamente entonces no existiendo mayor incidencias y peticiones sobre las cuales el tribunal debe pronunciarse siendo las 15 horas con 9 minutos se pone el término a esta audiencia hasta luego se pueden desconectar hasta luego muchas tardes gracias 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 Gracias.